Hola Carlos, muy buenos. Hola Luises, ¿cómo estamos? Pues muy bien, ya deseando de que llegue el cara a cara, como digo, la reunión entre Zidane y James. Ya queda muy poco. No llega un garáctico al Real Madrid, parece que James se ha convertido un poquito en la piedra en el zapato. Es lo que está bloqueando un poco la operación salida del Real Madrid, que depende de mucho de si se sale James o no sale. Si no sale James, el Real Madrid, por lo que nos cuentan, pues no tiene ninguna intención de fichar un gran jugador. Cuando hablamos de un gran jugador, nos referimos siempre a Paul Pogba. ¿Por qué? Porque el Real Madrid ya ha renunciado, Carlos, a dos grandes futbolistas. Uno, Kanté, que fichó por el Chelsea, del Leicester pasó al Chelsea, el Madrid renunció al fichaje de Kanté. Y el otro es André Gómez, que la pasada semana acabó firmando por el Barcelona, porque el Real Madrid no lo consideraba tampoco prioritario. Solo hay una opción para reforzar el Real Madrid con un gran fichaje, ese es Pogba. Pero depende, como decimos, Carlos, de esa reunión que van a mantener James y Zinedine Zidane y luego con Florentino Pérez también. Si te parece, Uli, hemos preparado un vídeo donde hablamos de las claves de este caso James y vamos a verlo. A falta de algo más de un mes para el cierre de mercados, el Madrid sigue sin incorporar un Galáctico a su plantilla. ¿Por qué no fichan los blancos? ¿Es estrategia o exceso de tranquilidad? Lo que está claro es que en este bloqueo hay un nombre propio, James Rodríguez. Estas son las claves de la situación del 10 del Madrid. El colombiano se incorpora mañana y tiene una conversación pendiente con Zidane. El técnico francés debe dejarle claro si cuenta con él y cuál va a ser su rol en el equipo. Tras los mensajes de James a través de la prensa. Mira que yo aquí juego hasta cojo. Y los de Zidane... Esto va a pasar lo mismo este año, tengo una plantilla muy larga. Por fin ha llegado el momento del esperado cara a cara. Otra de las claves es el precio del jugador. El Madrid no está dispuesto a venderle por menos de 80 millones. El United está interesado en el jugador, pero todavía no hay una oferta formal encima de la mesa. Por otro lado, Pogba sigue esperando algún movimiento de los blancos. En Concha Espina lo tienen claro. O viene el francés de la Juve o no viene nadie. En la Casa Blanca tienen una estrategia fijada. Serán los últimos en mover ficha. El mensaje es claro. Tenemos una gran plantilla y no hay prisa por fichar. ¿Cómo acabará este culebrón? ¿Tendrá James la llave para que se produzca la entrada de un galáctico? ¿Qué camiseta vestirá Pogba la próxima temporada? Lo analizamos en Punto Pelota News. Hemos visto en el vídeo las claves de este caso James. Y ahora, si les parece, vamos a verla para desgranarla una a una en la pantalla Ulises. Estas son las claves de la esperada reunión entre Zinedine Zidane con el futbolista colombiano. La primera de ellas es que James, como decimos, tiene que mantener un cara a cara con el nuevo entrenador, con Zinedine Zidane, y en esa conversación el entrenador Zidane le va a dejar claro cuál es su rol dentro del equipo, que no es otro, ya lo podemos ir avanzando, que se trata de un futbolista más. Y le va a poner como ejemplo Zidane a James el hecho de que Morata se tuvo que ir del Real Madrid para ganarse el puesto, que Casemiro se tuvo que ir del Real Madrid para ganarse el puesto, que Lucas Vázquez se sacrifica, trabaja y es un buen suplente, y así caso tras caso, incluso Isco, pongamos más casos, Carvajal, que está compitiendo en el lateral derecho con Danilo, Zinedine Zidane considera a Carlos a James un jugador bueno, desequilibrante, importante, pero que no tiene la titularidad garantizada, se la tiene que ganar, como han hecho otros futbolistas, y a partir de ahí la pelota estará en el tejado de James y tendrá que decidir si acepta el rol de ser un futbolista más, pese a haber costado 80 millones de euros, pese a ser una estrella mundial, sobre todo porque es el capitán de la selección colombiana, e hizo un gran mundial y se le fichó a bombo y platillo, pero Zinedine Zidane ha llegado para dar mérito a los que trabajan y a los que se esfuerzan y mantienen regularidad. Otra de las claves es que el madrino piensa vender a James por menos de 80 millones de euros, ni un euro menos. Aquí es cuando entrará en juego la figura de Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, que están con el equipo en la pretemporada, hablarán con el futbolista, ya lo han hecho con el representante, con Jorge Méndez, el Real Madrid no tiene intención de desprenderse de James, consideran que es un futbolista muy interesante, pero que si el propio James quiere irse del Real Madrid por menos de 80 millones de euros, se le va a comunicar que no puede salir porque es el precio que se le pagó y porque se considera que es un patrimonio, parte de la plantilla y un jugador a tener en cuenta. Luis, corrígeme si me equivoco, el United está interesado en James, pero de momento no hay una oferta formal por él. Exactamente, ha llegado hasta las oficinas del Real Madrid, un posible interés del Manchester United de José Mourinho en el caso de que James tenga el carter de transferible, el Real Madrid ha dicho que no tiene el carter de transferible, pero evidentemente, Carlos, todo tiene un precio, todo tiene un precio y el precio de James no es inferior a 80 millones de euros. Si el Manchester United quiere fichar a James, tiene que empezar poniendo una cantidad superior a esos 80 millones de euros. Otra de las claves de ese caso, y aquí viene otro nombre propio, es Paul Pogba, parece que el francés está esperando al Real Madrid, no para de hacerle guiños y ahí parece la clave de este caso. Esta es la gran petición de Zidane, en el caso de que James no continúe en el Real Madrid porque ha decidido no asumir el rol que le corresponde dentro de la plantilla, porque trae una oferta superior a 80 millones de euros y porque pide, incluso públicamente, que se quiera ir del Real Madrid, el equipo madridista activará de forma más seria y contundente su interés por Paul Pogba. El jugador francés está deseando jugar en el Real Madrid, lo que ocurre es que, económicamente, la oferta del Real Madrid no es comparable a la del Manchester United con respecto a la Juventus, con respecto a su representante e incluso a la ficha que le ofrece el club inglés, que no es igual a la del Real Madrid. La sala de fichas y la última clave que tenemos es que el Madrid quiere ser esta vez el último en mover ficha. Bueno, este es quizás el principal punto para explicar por qué el Real Madrid no se mueve en el mercado, por qué no ficha Florentino Pérez. Evidentemente, considera que su equipo es el campeón de Europa, ganó la Champions hace poco, es una gran plantilla, está muy reforzada, han venido nuevos jugadores, en el caso de Marco Asensio, y considera que no tiene prisa y no tiene por qué ser el primero en mover ficha. Hoy se ha producido, Carlos, luego lo comentaremos más adelante, un primer movimiento que puede jugar a favor del Real Madrid y en el que Pogba puede acabar en el equipo de Zidane, y es que la Juventus ha pagado los 90 millones de euros por Gonzalo Higuaín, eso significa, Carlos, que ya ha movido ficha antes que nadie la Juventus, antes que el Real Madrid o antes que el Manchester United, y la Juventus gastarse 90 millones de euros en Higuaín, puede significar que haya un movimiento en el que le abra la puerta de salida a Paul Pogba. Yo tengo una pregunta, Luis, es que llevo toda la tarde deseando preguntarte, ¿crees que James debería haber adelantado la vuelta de sus vacaciones como una muestra de que quiere cambiar actitud, de que quiere ser titular y quiere ser importante en este Real Madrid, como han hecho otros jugadores de la plantilla? Está muy bien tirada esa pregunta, Carlos, porque yo creo que es un gesto que le ha faltado al jugador colombiano, y otros como Lucas Vázquez, como Keylor Navas, como Morata, como Carvajal, han reducido sus vacaciones de verano, se han incorporado a la pretemporada antes, y cosa que no ha hecho James, ¿no? James jugó la Copa de América, existen dudas de si se tiene que operar o no del hombro, pero se va a presentar en la fecha que tenía previsto, ni un día menos ni un día más. Evidentemente, le habría venido bien a James, de cara a Zidane, haber adelantado sus vacaciones, porque habrían deducido que es un compromiso más para querer quedarse en el Real Madrid. Hablando de vacaciones, ¿sabes dónde está el segundo hombre y el segundo nombre clave de toda esta operación, Paul Pogba? ¿Crees que está preocupado? ¿Crees que tiene incertidumbre por su futuro? No, está en Miami. En Miami. Le hemos visto a Miami, le hemos visto acompañado de su representante, Mino Rayola. Reunión en la piscina, ¿no? Reunión en la piscina, aquí vemos, nos decimos todo sin decirnos nada, vacaciones, parece que están felices, pero Ulises, yo quiero que analicemos esta fotografía. Pues tiene para sacarle punta, porque vemos el gesto expresivo de Paul Pogba, totalmente distendido, a carcajada limpia, en bañador, en una piscina, lo mismo que el representante, que hoy un representante en verano lo que tiene que hacer es estar pasando calor con el traje y la corbata y pegado al teléfono móvil, y aquí lo que vemos es al representante del verano, a Mino Rayola, en una piscina relajado tranquilamente, y sobre todo el mensaje de Pogba, nos decimos todos sin decirnos nada. ¿Qué quiere decir Pogba con esta declaración? Quiere decir que no estamos nerviosos, que vamos a ir donde nos dé la gana, donde nos diga la prensa. Me llama mucho la atención esta foto, Carlos, lo digo por lo extraña que es para un representante, sobre todo, que tiene que estar en verano pegado al teléfono viajando y con el traje y la corbata sudando, y a un futbolista quizá un poco inquieto por saber dónde va a jugar la temporada que viene. No sé, a lo mejor ellos lo tienen bastante claro, o a lo mejor están encareciendo también las comisiones del propio representante y la ficha del jugador. Yo si fuera a pescar 25 millones de euros de comisión, también me estaría riendo en la piscina Miami tranquilamente, la verdad es que no tendría ninguna duda. No ha sido Mino Rayola el único al que ha visto Pogba en Miami, se ha encontrado con otro superclase, otro jugador de nuestra liga que puede que sea rival de Paul Pogba el año que viene. Vamos a ver quién es. ¡Suscríbete al canal! Ahí está, Griezmann también se suma a la fiesta de Miami, parece que está de moda la Miami para los futbolistas, es el nuevo Ibiza. Oye, ¿quién nos dirá si estos dos jugadores van a ser rivales en la capital en un próximo derbi? Griezmann estrella en Atlético de Madrid y Pogba el ficha que galaja al áctico que quiere Florentino Pérez y Zidane para el Real Madrid. Sería una buena noticia. Lo vimos en la Eurocopa además, vimos a los dos que tenían muy buena relación y vimos un detalle más que nos llamó la atención de Paul Pogba, y es que celebraba los goles en el entrenamiento al grito de toma, 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 en español. Cuidado. Eso es algo que al aficionado español ha hecho que Griezmann le caiga bastante mejor después de esta Eurocopa. Uli, ¿quieres recordar los guiños que Pogba le ha hecho al Real Madrid durante este verano? Sí. Y viceversa, porque también ha habido algún mensajito de Zidane en el sentido contrario. Vamos a recordar el primero. Le preguntaban a Paul Pogba en Estados Unidos, ESPN Deportes, ¿a quién le darías el Balón de Oro? Pogba lo tenía muy claro. Escuchen. ¿A ti quién te gusta más, Messi o Cristiano? Amén. De verdad, amén. Todos dos. Pogba, vale. Todos dos. Griezmann. Griezmann puede competir por el Balón de Oro. Un año maravilloso para él. Y no, tiene, tiene mucho jugador. Pero ¿a quién le darías el Balón de Oro? Para mí, para mí. Ahora Cristiano Ronaldo, porque gane la Champions League, gane el Europeo. Bueno, esto, esto es definitivo, es para ganarse, para entrar bien en el Real Madrid. Lo primero que hay que hacer es declararte admirador y fan de Cristiano Ronaldo. Exactamente. Algo que no hizo Rafa Benítez la pasada temporada. Empezó con mal pie. La verdad es que fue el primer error que tuvo Rafa Benítez, que hizo que empezara con muy mal pie y así acabó. Si Pogba acaba viniendo al Real Madrid fichando por el equipo blanco, que no tenga nadie ninguna duda de que ya se ha ganado a Cristiano Ronaldo. Hay que felicitar a Paul Pogba por su perfecto español. La verdad es que a mí me ha sorprendido porque habla muy, muy bien nuestro idioma. Pues mira, otra pista más para tener en cuenta. Como digo yo, todo suma y todo hay que tenerlo en cuenta. En el vestuario blanco le puede venir bien. En esa misma entrevista en ESPN le pusieron tres camisetas, la del United, la de la Juve y la del Real Madrid. ¿Con cuál se quedó? Pues con todas, vean. Bueno, esto es otro dato muy relevante. A ti te ponen las tres camisetas, tienes contrato en vigor con la Juventus y lo primero que tienes que hacer por ser políticamente correcto es elegir la del club que te está pagando con la que tienes contrato. No elige la de la Juventus y bueno, me parece un gesto ambiguo, ¿no? Un gesto también cómplice, ¿no? De dejarse querer por dos clubes, Manchester United y Real Madrid. Un gesto que seguramente no ha gustado nada a los seguidores de la Juve, supongo, ¿verdad? No, supongo que no porque, como decimos, es el club con el que tienes que identificarte, con el que tienes que decir yo soy jugolista de la Juventus, yo tengo que contrato con la Juventus y yo pertenezco al equipo italiano. Y no lo hizo en este caso, con lo cual, como digo yo, vuelve a abrir la puerta a su salida del equipo italiano. Pues vamos ahora con los mensajes que venían desde el otro lado, desde la Casa Blanca. Primera rueda de prensa de Zidane de la temporada. ¿Y qué dijo? Pues qué va a decir, que le gusta mucho Paul Pogba. Es que yo estoy contento con la plantilla que tengo, ¿sabes? Y además es difícilmente, ¿sabes? Es mejorado. Luego, si me gusta Pogba, sí, me gusta. Es un jugador bueno, que sabemos no es el único, pero hay muchos jugadores buenos y que todos los clubes quieren a jugadores. Pero de momento es un jugador de la Juve. Y Lopo de Zidane. Es importante decir que, porque eso le llega al jugador y eso es bien recibido también por Pogba para seguir aguantando la presión de no firmar por otro club y querer venir al Real Madrid. Zidane está loco por ver a Pogba vestido de blanco, ¿verdad? Siempre, siempre lo ha dicho, no lo ha ocultado Zidane Zidane, que para él es uno de los talentos más emergentes y de los futbolistas que van a marcar una época. Y evidentemente lo considera muy bueno y lo quiere en su equipo. Pues vestido de blanco apareció Pogba precisamente en sus redes sociales. Sí, otro mensaje. Otro mensaje en el que decía todo blanco, ahí lo estamos viendo, todo blanco, paz. Un mensaje, ¿tú crees, al Real Madrid? Bueno, todo blanco, puntos suspensivos, paz. Evidentemente hay que interpretarlo al principio con los atentados que ha habido. Sobre todo porque este mensaje está ligado al atentado en Niza, en su país, y yo creo que se quiso solidarizar, evidentemente, Pogba con las víctimas. Pero también, oye, es una forma de posicionarte y decir, oye, señores, mirad qué bien me queda el blanco, ¿no? Aquí hay que entenderlo todo. Son futbolistas, estamos en el mercado de fichajes de verano. Cualquier mensaje, insisto, suma y cualquier mensaje es bien recibido por la planta noble del Real Madrid, por el entrenador y hasta por los propios aficionados. Y sirve para meter presión a la Juventus. Y ahora entra el tercero en discordia, que es Mino Rayola. El agente, el superagente del verano. El superagente de Pogba. Pogba salía el equipo en una portada en la que hablaba del traspaso del siglo y rápidamente Rayola salió a decir que todo eso es bla, bla, bla. Que son habladurías y que no hay nada cerrado. Yo creo que también es un mensaje para el Real Madrid, ¿no? Evidentemente, cortar de raíz las informaciones que vienen desde Inglaterra, desde Italia. Prácticamente lo daban por hecho la contratación de Pogba por el Manchester United. Y salió en ese mismo momento Mino Rayola para mandar un mensaje vía redes sociales y decir, no señores, aquí no hay nada hecho, todo está abierto. Y eso al Real Madrid también le sirve para saber si tiene que seguir peleando por este jugador. Evidentemente, todo depende, como venimos anunciando en este programa y en el tema del día, de la reunión que van a mantener Zinedine Zidane y James. Si el colombiano dice que no quiere seguir en ese rol en el Real Madrid y pide su salida y trae 80 millones de euros, el Real Madrid se activará e irá por...